D.H.G. Wells, la guerra de los mundos parte 2. D.H.G. Wells, la guerra de los mundos. Todos los ejércitos del mundo, todos los habitantes de nuestro planeta, hasta el más pequeño microbio, unificados con el propósito de regresarlos de donde procedían. De pronto todo acabó. Dos años después, teníamos que reforzarnos. Pero para algunos, la pesadilla apenas empezaba. D.H.G. Wells, la guerra de los mundos. D.H.G. Wells. D.H.G. Wells. D.H.G. Wells. D.H.G. Wells. D.H.G. Wells, la guerra de los mundos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No me dejen! ¡Tengo que irme! ¡No! ¡No! ¡Estarás bien! ¡Adiós! 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 Papá Papá, nada Escucho lo mismo todas las veces Ya sabes las reglas El mismo discurso Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero tienes las baterías a la mitad Buen trabajo Oye, ¿trabajarás esta noche? Ah, tengo que trabajar esta noche Trabajo mañana Tengo que trabajar todas las noches Hijo, lo sabes Feliz cumpleaños ¿Qué? He marcado los días Y hoy es siete Feliz cumpleaños ¿Dónde lo conseguiste? Explorando ¿Explorando? ¿Qué te dije acerca de explorar? No quiero que salgas de la propiedad sin mí ¿Cómo voy a darte una sorpresa Si siempre estás ahí? Nada va a pasarme Nada te pasará ¿Cómo lo sabes? Lo único peligroso Es aburrirme hasta la muerte Alex Gracias por recordar mi cumpleaños Pero entiende Que eres lo único que me queda Lo sé Prepararé la cena Feliz cumpleaños Gracias Gracias Alex Alex Hola L sala de dale As expreso que no amor que no No ser ym ... responde Buenos días, papá Te preparé el desayuno Frijoles enlatados de nuevo Pero podemos imaginar que son hot cakes Alex, bájate de la bicicleta y regresa al agujero Bien, pequeño Estas son las últimas baterías dobles Pero si prometes permanecer aquí hasta que yo vuelva, traeré más ¿Y cuánto tardarás? Unas siete u ocho horas Una eternidad ¿Pero tienes algunas fichas? Algunas Aún tienes soda que has estado guardando y algunas fichas Estás listo para una fiesta Quisiera ir contigo Ya hablábamos de eso No sé qué hay afuera Quiero que me esperes aquí Está oscuro y me congelaré Déjate tu chaqueta Y mantén todo cerrado No permitas que esa vela se apague Oh, tengo una buena idea Ten, programa mi reloj Pon la alarma para ocho horas Y estaré de vuelta antes de que suene Lo prometo Sí Buen chico Estaré de vuelta lo más pronto que pueda Base y laboratorio de las fuerzas liberales Atención, respuesta Adelante Enterado Dieciséis George ¿Cómo estás, Nate? Es bueno verte ¿Conoces a Victoria? Victoria Reed Mucho gusto Vicky trabajó para la NASA cuando existía la NASA Era la siguiente para una misión de lanzamiento cuando ocurrió la invasión Nos ayudó a descifrar el código del caminante ¿Y cómo fue? En la primera invasión capturamos a un Skidwalker y lo estamos descifrando desde entonces Hemos aplicado sistemas sustitutos en el descifrado para un mejor sentido de las cosas Pero nos falta la clave Sí, trabajaremos rápido ¿Por qué? Creo que los Skidwalkers volverán Bien, tenemos estallidos en C y en E Pero lo interesante es el desplazamiento de la materia hacia afuera del campo magnético de la Tierra ¿Cuándo mostraron esto tus datos? Hace cuatro días ¿Qué dices? ¿Que está surgiendo un vórtice? Un cambio en la materia El efecto niño Swash Puede ser ¿Qué es eso? Un enorme agujero que colapsa tanto el tiempo como el espacio Es una teoría Igual que la vida extraterrestre, pero... Hicimos muchas pruebas antes del lanzamiento Pero ninguna con agujero de gusano ¿Qué hace? Básicamente te lleva del punto A al punto B con saltos en el tiempo ¿Tú lograrías, por ejemplo, ir de aquí a Marte? Un nanosegundo Exacto Lo que explicaría por qué no vimos venir la primera invasión Así es La noche de la invasión la NASA no tenía nada Sin lecturas, no hubo indicios hasta que ya había pasado Y según mis especulaciones cuando registré en mi radio el sonido Goyzer ¿Cuál fue su componente de C? ¿Baterías? Hace una gran especulación Por eso estoy aquí, ustedes tienen el equipo ¿Podríamos enmascarar el sonido y aislar las frecuencias? Victoria, ¿por qué no lo compruebas? Claro, si hay un plan inteligente lo encontraré Victoria sabe de lo que está hablando George Deberías trabajar aquí, con nosotros Ven al complejo con Alex, estarán seguros Tenemos otros chicos, tenemos incluso una escuela Piénsalo Te necesitamos Ven, te mostraré algo Es Elmer Ritter Los excursionistas murieron en la primera invasión después de los virus Experimentamos con diferentes tipos, creando conectores ¿Ella lo sabe? Ella lo creó Trabajaba para nosotros El virus es la clave Estamos seguros de que debemos quitárselos Sígueme Esto es lo que queda de nuestra primera línea de defensa Los cazas ¿Se parecen a los F-22? Con una mayor tecnología ¿Cómo es posible? Victoria creó un diagrama para decodificarlos Nos permitió robar la tecnología de los Skidwalkers Hemos reconfeccionado estos cazas para usarlos en vuelos espaciales, entre otras cosas ¿Cuál es su rango de altura? Ese es el gran problema Sabemos que estos combatientes pueden llegar al final de la mesósfera, pero no podemos asegurar que puedan atravesar la exósfera Hay que remapear el código Cierto La respuesta se encuentra dentro de los Skidwalkers Sabemos que hay un campo que los protege cuando atraviesan la exósfera Hay una cosa más que necesito mostrarte Entonces esa cosa... Sí, está muerta ¿Muerta? ¿Estaba viva? Creemos que sí ¿La nave tenía fuerza viva? Cyberbióticos Es algo que nunca hemos visto Hemos estado robando más de su tecnología de esta nave ¿Pero seguro está muerta? Así lo espero Victoria está dentro Deprisa, tenemos que salvarla Creemos que esta es una jaula de células Cuando se produjo la primera invasión Hubo testigos que dijeron que había personas en el vientre de la nave ¿Qué sucedió después? Pues... Caballeros, quiero que vean esto Wow, ¿dónde estamos ahora? Este es el centro de control, la cabina de mando Sin ventanas, no hay geometría Correcto Excepto que esta extensión conduce a un generador de vórtice O lo que sea Realmente lo que estamos viendo es un modulador de frecuencia UHF Comparativamente hablando ¿Como un transmisor? Cierto Se comunica desde la nave nodriza con estos Squidwalker Usando nuestros satélites como antenas He descubierto que los caminantes transmiten utilizando complejas cadenas de números ortogonales Pero hasta ahora mi equipo no ha sido capaz de traducir nada Sin embargo Cuando resolví los algoritmos de tu frecuencia de radio, señor Herbert Descubrí un cifrador Vean esto Espere, está viva Sí, es lo que estoy tratando de decir Nos encadenamos a una serie de frecuencias y ¡pam! Maldita bestia Es la clave Tenemos que ver al mayor Buen trabajo Gran trabajo Mayor Kramer Tenemos que hablar Con mil demonios, mira lo que el gato nos trajo Hola, señor George, qué gusto ¿Cómo está Felicity? Lo siento, George ¿Alex? Está bien, está en etapa de crecimiento Grandioso Me reuní con George después de la invasión Nos protegimos por un tiempo en Blackwater Fue un infierno Me alegra que Alex esté bien Gracias, señor Parece que encontramos la clave He calculado las trayectorias y los patrones que usaron Y creo que he localizado la fuente del siguiente ataque Hay un posible punto de entrada para el puente Einstein-Rosen ¿Un salto del tiempo? Esta es una copia de mi telescopio Representa un rango de 400 kilómetros Esta fue la semana pasada Miren esto Y esta hace cuatro días Esta aquí es una mancha o un reflejo solar Creo que es la nave nodriza Por lo tanto, saltó el tiempo ¿Qué es este polvo? Nos sugiere que hay naves más pequeñas Procedentes de la matriz ¿Hay cómo comprobarlo? Reparamos la conexión del satélite Con el telescopio espacial Hubble Parece estar funcionando Hay que ponerlo en esa dirección Y ver si encuentra algo Vamos a hacerlo Tengo un presentimiento Oye, George ¿Por qué no te quedas aquí Y coordinas con el Dr. Gorman? Me gustaría Pero tengo que ir con Alex Sí, contamos con él Quiero que mantengas el telescopio funcionando Vicky, pon combustible a mis naves y prepáralas ¡Vamos! 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 Oh no, vacío, diablos Diablos Disculpe, necesito combustible De acuerdo, gracias Combustible Vine por combustible De hecho, me quedé a unos kilómetros de aquí Deben ayudarme ¿Qué tiene? Cupones para alimentos semanales Cuatro cupones Tres galones Deberían ser por lo menos diez galones ¿Qué? ¿Diez galones? Oiga, escuche Si usted quiere, deme su reloj Y le doy cuatro galones No tengo nada Así que supongo que hoy no es su día de suerte Le daré tres galones Es un robo Que tenga buen día ¿Papá? 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 Alex, no ¡Papá! Es... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¡Yo no juego con tu maldito trabajo! ¡No puedes tomar mi vida, ni la de mi esposa, ni la de mi hijo, y dejarme aquí! Yo le dije que programara mi reloj con la alarma a ocho horas, y regresaría antes de que se apagara, se lo prometí. No va a pasarme nada. Lo siento, Alex. Lo siento, lo siento. Te encontraré, lo siento. Hubo testigos que dijeron que había personas en el vintre de la nave. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué? Lo siento. Te encontraré. Voy a encontrarte. No lo siento. Voy a encontrarte. Vivo a encontrarte. No lo siento. Estoy aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Diablos Maldita 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 Debes salir ¡Sal del auto! ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué estás esperando? Oh, Dios No está muerto Si eso pensó Aún vivo Por ahora sí Acepte lo que es Y sea agradecido Mi hijo Tengo que encontrar a mi hijo No corriste Te dije que corrieras Debiste verlo Se enfrentó a ese tonto robot Gracias por molestarlo Creí que había suído No Él me atrapó Padre ¿Podemos empezar la oración? Por supuesto Alex Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente No tengas miedo de ellos No tengas miedo de ellos Ni pierdas la esperanza El Señor, tu Dios, va contigo El Señor, mi Dios No te deja ni te abandona No me deja ni me abandona Él Es una maldición He estado en uno de estos antes ¿Buen hombre? Muéstrame la salida No creo que sea tan fácil Pero no estamos lejos Estamos en la tierra ¿Verdad? Shh Esta cosa está tratando de matarnos Tiene que haber una forma de salir ¿Dónde? No veo ninguna Soy el Teniente Peter London Es un placer Tengo que encontrar a mi hijo Base y Laboratorio de las Fuerzas Liberales Mayor ¿Hasta cuándo? Ella va tan rápido como puede Pero tenemos que trabajar sobre un plan B No hay plan B El plan es ir tras la nave nodriza No puede viajar a más de 150 kilómetros Y lo sabe Tendría que lograr 600 kilómetros Para obtener un soplo de esta cosa Puedo si ella trabajara más rápido Stingray Lo siento, señor Estamos siendo pacientes Pero ya es tiempo Hemos cargado agentes en el MC-1 Algunos tienen gas mostaza ¿Cuántos ya están cargados? Cada nave tiene cinco ¿Virus? Sí Stingray, te veo abajo Sí, señor Debemos calcular un salto Tenemos que decirle a ella que trabaje rápido Gorman, ¿dónde estamos? Estoy llevando a mi escuadrón más allá de la exósfera Necesito saber si hay protección Estoy pasando los códices ahora Los aviones de combate deberán aparecer en un minuto Confío en las coordenadas de George ¿Ve algo? ¿Están los barcos en movimiento? Bien, un segundo Están arriba Están arriba Hay que moverlos Atráelos Vicky Lo logramos ¿Qué fue eso? Un estallido, señor ¿De qué? Es de ellos Han entrado a nuestra atmósfera Mayor Dile a Vicky que necesitamos esta flota en el aire Si estos bandidos nos encuentran Podrían diezmar cada nave que tenemos Antes de transportarnos Sí, está trabajando en ello Pero tal vez sea tarde ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos informes de todas partes En todo el mundo El ataque comenzó Señor, he corregido el problema Inicia la secuencia de lanzamiento Iniciando lanzamiento Bien, escuchen Aquí Alfa Vamos a destruir a la nave nodriza Su posición está fuera de nuestra atmósfera Creemos que si podemos llegar a la madre El resto caerá Para la mayoría de nosotros Va a ser una batalla sangrienta Pero no siempre es el perro más grande El que gana la pelea La fortuna favorece a los valientes Así que vamos a poner una roca en nuestra onda E ir contra esos bastardos Buena suerte Vicky, ¿lista? Vamos Escuchen, no controlo esto Tranquilo Solo céntrense en lo que está delante de ustedes Squid Killer, esto es Alfa Tomaremos posesión por la derecha Después del lanzamiento Manténganse Juntos Ganaré Perfectamente Pero no es posible ¡Puero ya está! ¡Gamboc Toda la derecha Corre! Corre! ¡Vamos amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No toquen los muros! ¡Alex! ¡Alex! ¡Pet 위! ¡Vamos! ¡Pet! ¿OOOO widely? ¡Pet! ¡Esta es Doble! ¡Te la debo! Encontraré a mi hijo. ¿Esta es mi sangre? ¿Esto los mantiene vivos? ¡Espero que te ahogues con mi sangre! ¡Corre! ¡Y no toques las paredes! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltala! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! 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 ¡Les dije que no tocaran las paredes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Para qué? No toques las paredes. ¡No las toques! ¿Ella va a saltar dentro de uno? Creo que quiere que la sigamos. ¿Seguirla adónde? No sé, pero vámonos de aquí. ¡Rayos! ¿Por qué? ¡Rayos! Espere, tengo algo. ¡Ay, no! ¡Diablos! ¡Fuerza Libre! ¿Dónde estamos? Están a 20 kilómetros. Contarás 80 clics antes de que la flota alcance la mesósfera. ¿Victoria tiene la clave para trabajar? Todavía no, Alfa. Las naves necesitan esa protección para pasar en la mesósfera o nos desintegraremos. Trabajen en la clave. Tienen que cruzar la atmósfera. Tenemos a dos bogies a la derecha. Tres en punto. Nuestros satélites están registrando al menos dos docenas de nuestras naves. Permiso para disparar. No disparen. Guárdenlos para la nave nodriza. Aquí, Alfa. Escuchen. No combatan. Repito, no combatan. ¡Hay demasiado, señor! ¡Alfa! ¡Están muy cerca! ¡Charlie 873! ¡Cambia a Formación Águila! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Less! ¿Era Jones? Gorman, ¿cómo va Vicky? ¡No puedo resistir! ¡No! ¡Alfa! ¡Señor! Aquí, Alfa. Hablan fuerte cuando sea necesario. Receten sus armas para la nave nodriza. Vicky, ¿cómo van los escudos? ¿Cuánto falta para que lleguen a cien kilómetros? Según Kramer, cuarenta y subiendo. Veinte minutos. ¡Quédense abajo otros veinte minutos! No puedo darle otros veinte minutos. ¡Mis hombres están muriendo! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Acelera! ¡Voy a volver ahora! Stingray, mantén el blanco. Stingray, estamos muy cerca. Concéntrate. Están a noventa y dos clics. No lo tienen aún. ¡Estamos próximos a la mesósfera! ¡Tenemos que ir ahora! Están en la termósfera a noventa y cinco kilómetros. No lo tengo aún. ¡Kramer, aborto! ¡No lo tienen! Repite, no te escuché. No lo tengo. ¡No lo vamos a lograr! ¡Vicky, vamos a arder! Noventa y siete. ¡Salgan de ahí! ¡Vuelvan! ¡No salten! ¡Vuelvan! Lo tengo. Funciona. ¿Pudieron cruzar? ¡Lo atravesamos! Te dije que no era tan difícil. Alfa, estás vivo. ¿Ves a la nave nodriza? Responda, base. La nave nodriza, ¿puedes verla? Dios. Afirmativo. Contacto visual. Es enorme. Aquí, Alfa. Prepárense para atacar a la nave nodriza. ¿Qué es eso? Esa luz se vuelve más grande. Base, ¿ves eso? El Cerebro D se ha abierto. ¿Cerebro D? Es una cadena abierta. Mira. Hay... partículas de masa en erupción. Esparciéndose. Creo que es un agujero del tiempo. Tengo el control, señor. Señor, creo que me tragará la nave nodriza. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Ah. Rápido, anote esta longitud. ZA 300. YA menos 483. XA 59. 65 grados. ¿Qué es eso? Los muchachos han saltado en el tiempo. ¿A dónde? Por Dios. Supongo que donde está la nave nodriza. Es que aquí... ¿Dónde estamos? ¡En la tierra! ¡Bebé, lo hicimos! Estamos en la tierra, nunca salimos del planeta. Lo logramos, amigo. Algo no anda muy bien. ¿Sabes qué? ¿No anda bien? Que le chupamos la sangre a esa maldita basura. Eso no anda bien. ¿A dónde vas? A encontrar a esa chica que nos salvó. No. Si lo hizo, ella puede encontrar la nave. ¡Oh, buen punto! ¿Ahora que estamos fuera, quieres regresar a esa cosa? ¿Por qué no lo haces a tu manera? No quiero que pierdas el tiempo. ¿Qué haces? ¿Me dejas fuera? No, te digo que esa es mi pelea. ¿Tu pelea? ¿Tu pelea? ¿En serio? Porque lo último que vi fue que esos trípodes desaparecieron a mis amigos. La última vez que pasó, mi chica se esfumó. ¿Crees que no recuerdo la mano de mi chica? ¿Hablar con mi hermano? ¿Hablar con mi mamá? ¿Tu pelea? Por favor. Amigo, esto no se trata de encontrar a tu hijo. Es algo mucho más importante que eso. Para mí es solo la búsqueda de mi hijo. ¡Ya lo sé! ¡Te conozco, amigo! ¡Tienes el síndrome postraumático! ¡Necesitas empezar a lidiar con la realidad! ¡Oye, qué mal! ¡Lo lamento! ¡Espera! ¡Espera! ¡Diablos! ¡Maldición, amigo! ¡Perdona! Probablemente también tengo ese síndrome del estrés. ¡Aquí la base terrestre llamando al Mayor Kramer! ¡Responda, por favor! ¡Nadda! ¡Demonios! ¡Oh, diablos! ¡Mira eso! ¡Ja, ja! ¡Es vivir con estilo! ¡Aire acondicionado! ¡Oigamos qué dicen en la radio! ¡Mira las llaves! Batería muerta. ¡Hay más de una forma de pelar un gato! ¡Sin motor! ¡Aquí, Alfa! ¿Alguien puede oírme? ¿Aquí, Alfa, hay alguien por ahí? ¡Alfa! ¡Astingray! ¡Gracias a Dios! ¡Alfa! ¿Qué fue eso? ¡Alfa! Fue un salto en el tiempo. Imaginé que era eso, señor. ¿Señor, es Marte? Afirmativo. Quiero un informe de la situación. Reserva de combustible el 25%, señor. Sí. Quiero que todas las naves mantengan su posición actual. Entraré para ver a lo que nos enfrentamos. Entendido, Alfa. Amigo. Esa cosa me vació por completo. No me siento bien. ¡Espera, espera! Necesito un poco de agua. ¡Me estoy muriendo de sed! Esto no va a funcionar. ¿Qué? Necesitamos hacer algo. Tenemos que intentar llegar por el techo, revisar la zona, ver qué hay aquí. Oye, espera un segundo. Volveré enseguida. Sí. Buena idea, estaré aquí. ¿Por qué me cansé? ¿Regresarás, verdad? Esa nave pudo haber aspirado a todo el mundo. Tal vez solo quedamos tú y yo. Estoy cansado. La escuadra no está salvo aquí. ¿Quién eres? Sí. Soy uno de ellos, como tú. Solo quedan algunos. ¿Qué? ¿Hay más? Hay uno solo. ¡Ey, está muy disgustado! Oye, busco a alguien. Estoy buscando a un niño de 10 años de edad. Su nombre es Alex. Conozco a Alex. ¿En serio? Falleció. Él está... ¿Qué? Era mi hermano. Murió con mi papá. Está arriba en el cielo. Mi hijo no, Dios. Yo no creo en el cielo. Tranquilo, tranquilo. Estás vivo. Oye, oye. Estoy vivo. Son dos. Es mejor que uno. Maldito, veo que la encontraste. La verdad, ella me encontró. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué le sucede? Por Dios, George. George, George es un hombre fuerte. Ayúdanos. ¿Nosotros? Vengan, tenemos que irnos. ¿Viste eso en su cara? ¿Qué importa? ¿Es contagioso? ¿Es contagioso? ¿Cuánto tiempo nos tendrá aquí? ¿Sólo dos? Hay más. Algunos se perdieron y otros no lo siguieron. Hice lo mejor que pude. Lo siento. Sí, sí. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Pero solo son dos. Hiciste más que nosotros. Eres muy valiente. Quisiera verlos. Vámonos. Rápido. Vamos. Vamos. Soy George, el Espíritu. Shackleford. ¿Existen otros? Antes sí. Ahora sí, sí yo. ¿Caminantes? Deben estar sedientos. El proceso de filtrado puede dejar un mal sabor en su boca. Sí, ni que lo digas. ¿Qué tal algo fuerte? Sí, eso. Hay que hacerlo. ¿Proceso de filtro? Los calamares saben que después de la primera invasión, los microbios en nuestra sangre son letales para ellos. Pero la sangre es crucial para su supervivencia. La respuesta es homogeneizar la sangre. Hemos experimentado desde la primera invasión sobre la mejor manera de hacerlo. La mayoría de los capturados fueron drenados y su sangre almacenada hasta que el proceso pudo ser perfeccionado. A otros se les... Mantiene vivos. Para experimentos. ¿Otros? Niños. Niños. Ah, demonios. Sabe a rayos. Toma tiempo a acostumbrarse. Es sintética. ¿Brillo de luna? Algo así. Sí. Aquí lo hacemos todo. ¿Por qué? No hay recursos. Es difícil obtenerlos cuando estás atorado en Marte. ¿Alguien más asusta allá afuera? Enterado. ¡Wow! Stingray a Alpha. Algo me atrajo. Te escucho, Stingray. Mira a mí. ¿Qué diablos está pasando? Parece que vamos a librar esta guerra junto con ellos. No recuerdo si la zona de Marte tomó fotos de este lugar. Sí. Sea cual sea esa enfermedad, afecta su mente. Sí. Técnicamente aún están en la nave. Pero la nave está sobre Marte. Yo le llamo a este lugar Platillo Petri. Los calamares lo construyeron para reproducir al virus. ¿Qué? ¿Es una jaula para hamster? Así es. Solo que se niegan a correr en la rueda. Sí. Están locos. ¿Y no estamos en la Tierra? No he estado en la Tierra dos años. ¿Dos años? Nos capturaron después de la primera invasión. Asumí que había otros. Y revisé todas las grietas. Sisi fue su invitada por un tiempo. ¿Están viendo lo que yo veo? Dejemos que se acerquen. Parece que solo tendremos una oportunidad. A su marca, señor. Mate el dolor. ¿Y las células de tu cerebro? Entiendo que es difícil envolver tu mente. Sisi te mostrará cómo. No. No quiero volver. Recuerdos infames. ¡Felicidades! No, no, no... George, ¿no crees que funcione, verdad? No sé, tengo que averiguarlo. ¡Viejo, es una locura! ¿Qué más tengo que hacer? ¿Este lugar es tan real como yo? ¿Recrearon el ambiente? ¿Platillo Petri? Por favor. Allí. Encuentra la salida de emergencia. Nadie usa esa salida. Ten cuidado. Ve adelante. Yo voy atrás. No entrar. No. 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 Base terrestre, llamando al mayor Kramer. Por favor, responda. Ya no tenemos flota. Ni armamento, ni milicia. Es cierto. ¿Quieres embregarte? Sí. Quietos. Escuchen, chicos. Tranquilos. Estamos entrando a la atmósfera marciana. ¡No! ¡No! Aquí, Alfa. ¿Lograron cruzar? Afirmativo. Aquí es Kid Killer. Stingray. Estamos todos aquí. Bien. Formación Águila. Ahora. ¡Santa Madre de Cristo! Squid Killer, despierta. Intenta ir hacia la nodriza. No te pierdas en esta batalla. No puedes gastar todas las bio-ojivas. Flanco izquierdo. Entremos. Tres para llevar. Enterado, Alfa. Rayos. Adelante. ¡Forto en Alfa! ¡Forto en Alfa! ¡Forto en Alfa! ¡Forto en Alfa! Intercéptalo. Voy a entrar. Enfoca. Fuego solo al centro. Mantente cerca. Squid Killer, quédate conmigo. Hagan que bostece y lo golpearé en la boca. Objetivos en... ¿Ocho? ¿Siete? ¿Seis? Adelante, Alfa. Adelante, Alfa. De acuerdo. Creo que podemos unirnos para destruir la nave en Otriza. ¿Escuchaste lo que dijo? A los niños los mantienen vivos. Suicidio. Alex tiene que estar aquí. Tranquilo, señor brillo de luna. Kilómetros de túneles. Te capturarán antes de acercarte. Pude haberte mostrado esto antes, pero... ¿Qué sucede con ustedes? Durante el tiempo que Sissi pasó en su laboratorio, era como una superestrella. Ella sobrevivía con lo que le dieran. Una... Una mezcla creó una especie de supergripe. ¿Por qué no la han matado? Lo hacen lentamente. ¿Ella te contagió? No, exactamente. Atacaron antes de que pudiera distribuirlo. Me infecté solo, pero ya fue tarde. ¿Esa es la razón por la que Sissi regresó a la nave? ¿Por eso estamos aquí ahora? No lo entiendo. Eres parte de la resistencia. ¿Resistencia? ¿Tú? ¿Yo? ¿Este medio muerto y la psicótica? Solo lo que quiero es recuperar a mi hijo. Tu hijo. Tu hijo es solo una pequeña pieza del rompecabezas. George, la pregunta es... ¿Hasta dónde quieres llegar para salvarlo? ¿Qué planean hacer con eso? Un armagedón marciano. Con esto en su sistema, cuando los calamares te lleven a la nave... Tu sangre contaminará sus suministros con la sangre corrompida. No serán capaces de sobrevivir. ¿Eso matará a la nave? Sí, pero para derribarla necesitamos darle un golpe directo al corazón del sistema. Pero no sé dónde está. Lo siento. No, gracias. Sé dónde está tu hijo, George. Te lo aseguro. Puedes liberarlo. Abrazarlo de nuevo. Está muy cerca. Ve por él. Y le pediría a Sissi que te muestre dónde está. George, hay otra forma. Este tipo va a morir. No puedes hacer eso. Dime dónde está mi hijo, Shakerford. Dime dónde está. Dios. Él sabía dónde estaba mi hijo. Él sabía que estaba vivo. Pero lo encontraremos. Te lo prometo. Creo que es uno de los nuestros. Vamos por Alex. 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 Esas naves podrían ser nuestro boleto a casa. Sí, sí. La encontraremos. Vamos a encontrar esa puerta. Y si la encontramos, ahí estará mi hijo. Esa chica lo sabe. Hay que encontrar a esa psicótica. Ya se ha ido. ¿Cómo lo sabes? Podemos encontrarla, viejo. ¿No me crees? Encontrar locas es mi especialidad. George, salgamos de aquí. ¡Ahora! No. Es mi boleto de entrada. ¿Qué? ¡No! 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 ¡George! 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 ¡Oh, Dios, amigo! ¿Estás bien? ¡Te encontré! ¡Respira, viejo, respira! ¡Oh! Creo que la estrella se entellea. ¡Salex! ¡Con cuidado! ¡No toques las paredes! ¡Por aquí! ¡Él está ahí! ¡Alex! 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 ¡Hijo! ¡Dios! ¡Quiero perderlo! ¡Dios! ¡Debemos irnos ahora, George, andando! ¡Deprisa, vámonos! ¡Escucha! ¡Pit! ¡Por allá! ¡Síganme! ¿Qué diablos es eso? Es el cerebro. Así se comunican. Tenemos que seguir adelante. Espera. Debes ayudarme. ¿Qué harás con eso? Quiero que me saques un poco de sangre. ¡Viejo, odio las agujas! ¡Sácame sangre! Papá, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, Ionions. Está bien. No te preocupes, aquí voy. Te voy a sacar sangre. Tranquilo, tranquilo. Papá, ¿estás bien? Sí. Ten esto. ¡Oye! ¿Escuchaste? Tenemos que irnos ahora, George. ¡Ahora! Quédate cerca, Alex. Y no toques las paredes. Con cuidado, Alex. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Invertiré los propulsores para tener energía y poder salir de aquí. Si alguien puede hacerlo, Mayor, eres tú. Sí, eso espero. Creo que es por allá. ¡Mayor! ¡Alex! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Llegaste a buena hora para poder salir. ¿Alguien más está por ahí? Por supuesto, hay toda una banda allá. Bien. Abre fuego y reúne la mayor cantidad de personas que puedas. Despegaremos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a sacar a papá fuera de aquí! La noticia está muriendo. Sujétense, amigos. Me dieron algo para ti. ¿Ves esto? Perteneció al mejor piloto de la historia, mi padre. Sustente, George. Oye, no te preocupes. Tu papá va a estar bien. Prepárense para salir. George, resiste, amigo. Resiste, papá. Sácanos de aquí, Alex. Cinco, cuatro, tres, dos. Necesitamos localizar las coordenadas del salto en el tiempo. Escuchen, creo que tengo algo. Victoria, necesitamos las coordenadas del salto en el tiempo. Necesitamos las coordenadas del salto en el tiempo. ¿Puedes escucharme? Las coordenadas del salto en el tiempo. Ahí. Sí, ahí. Z a 300. Y a menos 43. X a 59. 65 grados. Lo tengo. Lo tenemos, amigos. Vamos de vuelta a casa. Bien. Quieto todo el mundo. Estamos a punto de cruzar la cabeza del agujero del gusano. Tres meses después. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Pues esa es la ventaja de haber estado en ADE. Acción disciplinaria. Sí, eso temo, señor. Bueno, salimos beneficiados de esto el día de hoy. Fue excelente. Gracias. Gracias. ¿Terminaste, Alex? ¿Pueden disculparme? Claro. Esto ha sido muy difícil para él. Es solo un pequeño. Lo sé. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Yo comprendo... que tienes muchas cosas en tu mente. Solo quiero que sepas que todos somos amigos aquí. Si tienes algo que desees decir, hazlo. Sí. Este mundo se ha convertido en un lugar donde todos debemos crecer rápido. Estoy orgulloso de cómo manejaste las cosas. Yo extraño a papá. Yo también. ¡Hola, amigo! Justo a tiempo. Papá, estás aquí. Oh, Dios. Con cuidado. Está pegado con gama de mascar y cinta para aislar, Alex. Voy a cuidarlo. Estoy seguro de eso. Mayor. George. Qué sorpresa. Pete. Qué gusto verte. ¿Qué tal? Bienvenido. Es bueno verte, Vicky. Qué bonito está tu reloj, hijo. Mi padre me lo dio. Así es. Sí. ¿Y qué hay para mí? ¿Ustedes ya comieron? Sí. Y no te dejamos nada. Hola, Vicky. Hola, Gorman. ¿Cómo está? Le duele, pero la infección desapareció. Bien. Estar aquí es su mejor medicina. ¿Te gusta la bicicleta? Sí. Sí. Vamos, Dani. Oh, 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 oh. ¿Ya lo viste? Ven, vamos. ¡Upa! ¡Uh! ¡Un ritmo! Ahora tú. ¡Qué bien! ¡Bilo! ¡Otra vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!